Buena suerte corazón, por si no te vuelvo a ver Yo me quedo sin tu amor, guapo y pobre en mi querer Por si no te vuelvo a ver, te dedico esta canción Ven y goza de mi amor, mientras sufro esta pasión Yo me quedo con mi pena y el dolor de tu traición Otra vez volví a verte, buena suerte corazón Nunca vayas a llorar, cuando te toques perder Ni te olvides de un refrán, pagar es corresponder Si te invitan a tomar, todo es dulce, sabía miel Cuando te toque pagar, hasta el dulce sabía miel Yo me quedo con mi pena y el dolor de tu traición Otra vez volví a verte, buena suerte corazón Es el grupo liberal de Kingsville Hello young dear Hello young dear